Este es un gran momento del año como para hacer reformas internas. Cocina, baño, preferentemente este momento y cualquiera del año, por supuesto. Y qué importante, ¿no?, recurrir a alguien que conoce mucho de la materia y que nos va a asesorar y nos va a dar el dato justo, preciso. Por supuesto, estamos hablando de Oscar Carbone. Están teniendo consultas de la zona. ¿De dónde concretamente, Oscar? Está llamando mucha gente y conectándonos para la realización de las refacciones de los baños. Mucha gente de Tandil, de Lobería, de Miramar y también gente de Buenos Aires que justamente cuando salió la última propaganda estaban acá. Entonces después por medio del mail o del teléfono nos contactan. Qué bien. Bueno, ¿cuál era el correo? ¿Lo recordamos? Enobrac, mdp, arroba, gmail, punto com. Y si es por tema de baño, es un nuevo correo que es dinamitamosubanio, arroba, gmail, punto com. ¿Es real eso? Es real. Es real. ¿Cómo es eso que nos contaba Recicla? La gente se engancha con eso, se suma. Es una realidad. O sea, uno cuando va a reformar un baño, al sacar todo el cerámico que está puesto, sacar el piso, sacar los sanitarios, no hay diferencia en un baño dinamitado. Entonces por eso le decimos a la gente que antes de que termine el baño hay que dinamitarlo primero. Hay que sacar todo lo que está, hay que sacar la cañería, comúnmente hay que sacar el depósito, hay que dejar el baño pelado. Yo quiero hacer cambios en mi casa. Baño, cocina, no todo se limita a eso. No, 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 no. Nos llaman por teléfono o vía mail y nosotros si saca a Mar del Plata vamos, si no mucha gente por ejemplo nos llamó desde Buenos Aires, qué costo tenía, qué es lo que quiere poner, o nos da más o menos las medidas, o nos dice el nombre del encargado, del portero, comúnmente tiene llave. Entonces vamos, lo medimos, nosotros la llamamos, le pasamos un presupuesto. De mano de obra y materiales. Oscar, estoy observando, nos rodean algunos vanitores, piletas. Sí, la línea ahora es muchos vanitores de colgar y si no preferentemente nosotros recomendamos por lo menos que tengan patas por el tema de la humedad. Mucha gente también viene para el cambio solamente de vanitores porque con el tema de la humedad del baño se le echan a perder y no quiere volver a poner algo que toque el piso que después... Bueno, por Mar del Plata es moneda de corrientes. Sí, 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 aparte el agua nuestra tiene muchos agarros, crea muchos problemas en los baños, muchos problemas. ¿Qué tipo de material es recomendable para poder, digamos, afrontar esa situación de humedad que se da interna? Laqueados, como primera medida. Pueden ser blanco o de color, pero tienen que ser laqueados. Laqueados que es la laca lo que protege contra todo lo que es humedad. Y no, que no sea ni de aglomerado ni de guillermina, ya eso no se está usando. Salvo los muebles económicos para un local, una oficina que no hay ducha. Pero en lugares que hay ducha hay que poner MDF y laqueado. Y si es posible, es recomendable una bacha de losa, no bacha de marmolina, cuando es para uno. Oscar, quiero reiterar esta consulta. ¿Podemos hacer modificaciones, arreglos o a nuevo, en cocina, en baño, pero en qué otros ámbitos de la casa, del departamento, como para venir acá? Comúnmente si es un living, un dormitorio, un comedor, va a hacer cambio de piso. No entra cañerías. En la cocina ya entra cañería, entra mueble de cocina, entra una mesada. En el baño entra todo. ¿Entonces tienen pisos? Sí, sí, sí. Tenemos pisos, tenemos porcelanatos. Tenemos pisos de segunda calidad, muy buenos. Hay variedad. ¿Mármol? Mármol para mesadas también. Bien, se están vendiendo bastante. Distintas medidas, de acuerdo, comúnmente, como esto es a medida, no hay en stock. Nosotros vamos, tomamos la medida del mueble o de la mesada y después hay que ver si la va a encastar en la pared, la va a embutir, va a poner zócalo, la bacha va pegada, no todas las bachas van en el mismo lugar en todas las cocinas. Por eso a veces es bueno pedir un presupuesto que es sin cargo o un asesoramiento, que eso vale, hoy por hoy vale mucho. Y como otras veces hemos resaltado, Oscar, qué importante eso que ustedes hacen, el asesoramiento en la misma casa, no el encargado de la obra, tener que contratar uno especialmente para que diga, bueno, hace este o este arreglo, ustedes también hacen esas recomendaciones. El uso de cada persona, uno puede recomendarle, por ejemplo, ya que tuvo problemas con un banitorio que la puerta rozaba tanto, bueno, la idea es poner o uno más chico o uno de colgar, que no le causa el mismo problema que tenía antes. Después puede ser, comúnmente la gente ahora no está dejando la bañera, por un tema de edad también, de accidente, entonces se está colocando, en el lugar donde está la bañera se está colocando un receptáculo, que vienen de 70 a 70, 80 a 80, son de chapa, enlozada, se puede hacer con una hoja de mampara o una cortina curva, y ya el baño, aunque parezca mentira, se agrandó bastante, muchísimo más grande. Bien, bien. Fue clarísimo. Oscar, muchas gracias, buen día. Bueno, cualquier cosa acepto consultas. Enobrac, cerámicos para piso y pared, porcelanato, primera y segunda calidad, espejos y botiquines, banitoris, accesorios para baños y cocinas. Enobrac, asesoramiento sin cargo, en Avenida Jara, 1290.